¿Cómo es Hernando Toro Parra, el nuevo Vicefiscal General de la Nación? Hernando Toro es un abogado con experiencia de más de 28 años en la defensa de los derechos humanos e implementación de políticas públicas en el gobierno con organismos internacionales y en la Fiscalía General de la Nación, desde su rol como director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. Este último cargo lo asumió el 1 de diciembre del 2021 por postulación realizada por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, EPP. Hernando Toro inició su formación profesional en la Universidad de San Buenaventura de Cali, en la cual se graduó como abogado. Luego continuó sus estudios en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Sevilla, en España, y adelantó estudios complementarios en la Comisión Internacional de Juristas en Washington College of the Law. Inició su labor en la Cruz Roja colombiana bajo el rol del Director Nacional de Difusión de Doctrina y Derecho Internacional Humanitario entre 1990 y 1992. En el 2005 regresó a la Defensoría del Pueblo y ocupó cargo de Coordinador de Atención a la Población Desplazada por la Violencia entre el 2005 y 2008, y Director Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos. Desde el 2019 se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. Hasta el 2021 desarrolló allí su labor como asesor. En el 2021 fue nombrado Director de la Unidad Especial de Investigación y ahora es el nuevo Vicefiscal General de la Nación. Florencio Sánchez, Focus Noticias.